¡Listo! ¡Listo! ¡Viene! Oh no, oh no, hey yeah Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame al camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy aquí tomando sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Y que olvides tu apellido Ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Oh, oh no, hey yeah ¿Cómo te llevo hasta el punto de no volver? ¿Cómo te llevo hasta el punto de no volver? O pide y lo que quieras te lo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se hace leer el pulso Oh, sé que te estás gustando más de lo normal Y que tus sentidos van pidiendo más Vamos a fumarlo sin ningún apuro Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Cómo? Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Que se de tu cuerpo todo un manuscrito Todo el mundo Quiero bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca Tus lugares favoritos Hey Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, no hay bendito Para que mi sello se quede contigo Báilalo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¿Cómo? Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito No hay bendito No hay bendito No hay bendito No hay bendito Tus tapos Sepíjos